¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en VideoSalud FundaciónCasabajones.org Iniciamos el segundo segmento de esta entrega de Calidad de Vida Estamos en vivo Hoy, martes 29 de junio Son las 11 y 50, 11 y 51 Y vamos a comenzar el segundo tramo con el Dr. Pedro Bustelo Va a hablar de insomnio, depresión Y ustedes lo van a consultar, como a todos los profesionales Que están en esta mesa, a través del 206-77 O enviando sus correos o mensajes de texto Dr. Pedro Bustelo, placer, buen día Buenos días, Juan Carlos, que tal, un gusto y una alegría estar acá como cada martes Bueno, en el día de hoy quería hacer un comentario sobre el tema de insomnio Visto desde la perspectiva de un médico de familia Es decir, los médicos familiares Digamos que ven las cuestiones como desde el punto de vista de la atención primaria Entonces, en ese sentido Queríamos puntualizar sobre un tema que es el insomnio Es decir, el insomnio es una de las causas de consulta Uno de los motivos de consulta Muy frecuentes en la consulta de un médico de familia Por lo tanto, por ejemplo, en el Congreso número 30 de la Sociedad de Medicina Familiar de España Hace poco, los médicos de familia decían que, bueno, que uno de cada tres personas con insomnio Tiene algún trastorno mental, ¿verdad? Es decir, porque hay insomnios que no responden a ningún trastorno mental Por ejemplo, si uno pierde el trabajo, evidentemente te va a costar dormir ese día de noche O si tú cambias Ese día o varios días O varios días, realmente, ¿no? Sí Dependiendo de tu situación económica, dependiendo de si sos jefe de familia, etcétera Claro Realmente el estrés medioambiental es una causa importante Pero acá lo han visto desde la perspectiva de los médicos de familia Ellos detectaban que era más frecuente en las mujeres, en los ancianos y en aquellas personas que viven solas, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros creamos... Este es un estudio español, Pedro Es un estudio español O sea que se da con mayor prevalencia el insomnio, dijiste En las mujeres En las mujeres En los ancianos En los ancianos y en las personas que viven solas Y en las personas que viven solas Siempre, ¿verdad? El hecho de que el hombre sea un ser social, un ser gregario Es decir, el ser humano necesita de la presencia de otros seres humanos para ser más saludable, ¿verdad? Siempre las personas que están en pareja son más saludables que las que están solas, ¿verdad? Así que en ese sentido, eso se ve también en el insomnio También la prevalencia más alta del insomnio en las mujeres Tal vez responda, probablemente es una hipótesis Pero seguramente sea cierta Al tema de que el insomnio se asocia a la depresión Y la depresión es más frecuente en las mujeres, ¿verdad? Siempre decimos Siempre Las cifras nacionales e internacionales que son consistentes De que cada cuatro personas con depresión, tres son mujeres, ¿verdad? Es más frecuente en las damas la depresión Desde el punto de vista de... Ha realizado el tema, Pedro, y creo que para próximas entregas sería bueno volver Porque esa relación de tres a uno Sí, es interesante Respecto a mujeres y hombres depresivos Sí, hay causas biológicas y causas antropológico-culturales Que las podemos ver, por ejemplo, en el programa que viene Perfecto Bueno, desde el punto de vista del insomnio Hay insomnios que no responden a una patología mental Debemos sospechar que responde a la depresión Y o a la ansiedad en las siguientes situaciones Cuando hay un trastorno por ansiedad Generalmente la persona tiene dificultad en coinciliar el sueño Es decir, le cuesta dormirse Una vez que se duerme, duerme de un tirón hasta el otro día Eso se ve más frecuentemente en los trastornos por ansiedad Ahora en los trastornos del ánimo, en la depresión Lo que se ve es que hay una dificultad importante en coinciliar el sueño Pero también hay una dificultad muy importante en mantener el sueño Es decir, la persona tiene muchos despertares Es decir, se altera la arquitectura del sueño Recordemos que la depresión es la enfermedad cerebral más frecuente Entonces, si tú tenés una enfermedad en el cerebro Que es el jefe de un sistema, el sistema nervioso En ese sentido va a haber alteración en las conductas basales, ¿verdad? Por lo tanto, el sueño es una de las conductas basales más importantes Y se altera en la depresión, Juan Carlos Vuelve el consultorio virtual Está todas las mañanas en esta pantalla de la tele Muy buenos días, con quien tengo el gusto de estar dialogando Hola Escucho, señora, buen día Buen día La estamos escuchando con el doctor Pedro Bustelo Apenas lo escucho ¿Apenas me escucha? Sí Nosotros la escuchamos perfectamente por lo que puede plantear su caso Ante la teleaudiencia y concretamente ante el doctor Bustelo Yo sufro de depresión nerviosa Y de diarreas nerviosas Porque tuve un ano contra natura Este... Entonces, claro, duermo poco Tomo mucho remedio Y... Pero seguro Soy a la gana para salir a caminar Y eso, hago un poco gimnasia, sí Y algunas otras actividades para complementar ¿Me escuchan? Le estamos escuchando perfecto, señora Mucho gusto ¿Qué más nos quiere contar, señora? Y no, quería pedirle un consejo Bien, perfecto El doctor Pedro Bustelo ya va a responder respecto al cuadro que usted nos ha planteado Pedro Bueno, vinculado a responder a nuestra amiga televidente Y vinculado también a alguna de las conclusiones del Congreso de Medicina Familiar Española Es decir, es muy común que las personas usen tranquilizantes o hipnóticos para tratar el insomnio Ahora bien, si es un insomnio, perdón, transitorio Y bueno, un tranquilizante puede ayudar, puede mejorar bastante la situación Este, un hipnótico también Sin embargo, si es insomnio por depresión Y tal vez nuestra televidente que ha sido sometida a un estrés quirúrgico importante Porque si tiene un ano contra natura es que ha tenido una cirugía importante en su tubo digestivo Este, eventualmente tenga una depresión por desgaste, ¿verdad? Por la situación medioambiental que le ha tocado vivir y la situación personal Si hubiere depresión es más importante el uso del antidepresivo que del tranquilizante Porque los tranquilizantes son medicamentos legítimos Pero se da en todo el mundo un uso a veces que no es muy racional, Juan Carlos Es decir, un tranquilizante y un hipnótico debería estar siempre, siempre controlado por un médico Eso no se da en la realidad ¿Cuál es la diferencia, en pocas palabras, Pedro, entre un hipnótico y un tranquilizante? El tranquilizante apunta más bien a bajar el nivel de ansiedad Aunque tiene un efecto hipnótico, te ayuda a dormir El hipnótico tiene la función de hacerte dormir, ¿verdad? Por ejemplo, el Flunitracepam, que hay varias marcas comerciales, es un hipnótico El Diazepam es un tranquilizante, ¿verdad? O sea que uno tiene propiedades hipnóticas más potentes Pero estos medicamentos deberían usarse tipo como un antibiótico, ¿verdad? Con principio y fin Y debería ser siempre, siempre controlado por un médico Y la realidad, Juan Carlos, nos muestra que esto no siempre es así Hay grados importantes de automedicación Y recordemos que los tranquilizantes, así como los hipnóticos, desarrollan tolerancia ¿Qué significa eso? Que si el paciente los usa en forma indiscriminada Puede llegar a hacerse adicto al medicamento Y además el medicamento no va a tener el mismo efecto Además, ni que hablar que es importantísimo la higiene del sueño, ¿verdad? No es posible dormirte si tú te bajaste un termo de mate recién No es posible dormirte si tú tomaste muchas bebidas cola Si tomaste mucho café, mucho té Si hiciste un ejercicio intenso recién Así que, digamos, por ejemplo, algo que es muy común en nuestra civilización Si uno come abundantemente, cerca del descanso Te prometo también otro de los temas para próximas entregas, Pedro Pero justamente esto que tú estás diciendo ahora muy sintéticamente Los consejos que debemos asumir cada uno de nosotros Para la higiene del sueño, ¿no? Una cosa bien clara y bien común de todos nosotros Es decir, no me puedo dormir y pongo la computadora Prendo el televisor, son las 3 de la mañana Prendo el televisor y bueno, eso es una luz que nos está iluminando la retina Y eso le está indicando al cerebro, es de día, despertate Es decir, no sería lo más adecuado ponerse frente a la computadora Toda la noche para tratar de dormirse Porque la luz que incide en la retina Le está informando a nuestro reloj biológico Que es un pedacito chiquititito del tamaño de un arroz Que está en el cerebro Que es un grupo de neuronas que marca el ritmo de nuestros ritmos biológicos Le está diciendo despertate de día Es decir, el reloj biológico responde a la oscuridad Lo mejor sería apagar la luz Pedro, y hablando justamente del reloj biológico Una de las claves, y lo dicen todos los científicos Y me gustaría que tú lo ratificaras Si es así Que es importante la regularidad del sueño Es decir, acostarnos a una hora similar Para despertarnos a una hora parecida Es decir, si nos acostamos a las 11 y 30 Un día, no al otro a las 3 Al otro a las 8 Eso altera el reloj biológico Absolutamente Es decir, las personas, por ejemplo Que por razones laborales Tipo sereno, médicos de guardia, bomberos, etc Toda la gente que tiene que estar despierta de noche Porque trabaja de noche Y vive como unos 5 o 6 años menos, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, sí, realmente repercute sobre la salud de uno El no respetar el reloj biológico, ¿verdad? Pensemos que durante 2 millones de años Antes de que apareciera la civilización Y las bombitas eléctricas con Thomas Alva Edison Y las velas y todo eso Nosotros nos dormíamos cuando oscurecía Y nos despertábamos cuando amanecía, ¿verdad? Como los animalitos, ¿verdad? Pedro, gracias Un placer Nos reencontramos entonces el martes próximo ¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en VideoSalud FundaciónCasabajones.org ¿Aquí? ¡Aquí! Gracias.